A través de mis canciones Creo haberlos conocido Y ustedes me conocen bien A través de mis canciones He contado mis amores Mis fracasos, todo y fin A través de mis canciones He conocido tanta gente Que no las puedo nombrar Y me siento satisfecha Porque sé que hasta la fecha Yo, yo siempre he dicho la verdad A través de mis canciones He crecido paz y abrigo Y alguien que me quiera bien A través de mis canciones He conocido mil amigos Como tú Como tú Como tú Y tú, y tú también Yo lo sé A través de mis canciones He penetrado en tu forma de pensar Y me siento satisfecha Porque sé que hasta la fecha Nadie, nadie me ha querido mal Cantemos todos Cantemos al amor Y que vuele el pensamiento Hasta allí Donde nos duele Cantemos todos Cantemos a una voz Bienvenida a la tristeza Que es la dicha de saber Que es la dicha de saber Que un día Hubo Amor Armonía Señoras y señores Muchísimas gracias